...hacer una oportunidad, ahí está el disparo, y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Gabriel Bautista, gol... Coloso. Cierra eso, Fernando, te digo, no juega nunca más a la pelota. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida.